listo, ahora si, ya bien queridos estudiantes vamos a tocar el tema ecuaciones de segundo grado, atiendan por favor, a ver vamos a utilizar una fórmula, no me hagan la broma copiamos y copiamos en el cuaderno ya, a ver generalmente las ecuaciones de segundo grado corresponden así x al cuadrado más x sin el exponente cuadrado al exponente 1 este es igual a 0 ya, ahora escuchen queridos niños vamos a utilizar una ecuación para este tipo de ejercicios, ya perdón, una fórmula ya, la fórmula que tienen que aprender si o si es esta de aquí escuchen por favor x1 va a ser igual así, ya correcto, escúchame, escúchame a menos b cuadrado así, menos b cuadrado más la raíz ya, a ver, a ver más la raíz de b cuadrado a ver, quiero ver bien no voy a confundir menos cuatro veces menos cuatro veces a por c a por c, ¿no? ya, menos cuatro veces a por c sobre dos veces a ya y voy a usar la misma fórmula hijitos lindos y usted va a decir en qué cambia, ya a ver menos b cuadrado menos la raíz cuadrada de b cuadrado si hay parloteando menos cuatro a c sobre dos a listo ¿en qué hay diferencia entre las dos? hay un signo menos allá muy bien y en ro si no fuera por tíjito lindo estaríamos todos llorando a ver ahí sí cómo no miren, miren lo que dice y en ro es muy cierto queridos niños miren aquí está con el signo más y aquí está con el signo menos eso es lo único que varía todo lo demás en la fórmula es igual ahora cómo vamos a interpretar la fórmula escuchen por favorcito atiendan aquí atiendan atiendan mira el valor de a o sea el valor que está aquí el número sin la letra vas a reemplazar aquí y aquí en la fórmula me captas la idea ok el valor de a vas a reemplazar ahí en la fórmula ahí está el número el número más no la letra estamos bien ahora si nosotros vamos interpretando el valor también de este b el valor de b también reemplazamos en la fórmula aquí 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 okidoki me captan la idea amiguitos ya un detallito voy a corregir en la fórmula ya en la fórmula me he emocionado un ratito no me griten hijitos acá es sin exponente dos aquí ahí aquí también uy ahí ahí le he borrado todo un ratito cálmate muchacho ahí está a ver si ahora sí ya ahí está así es la fórmula aquí me ha faltado la raíz que se ha borrado un ratito ya aquí hijito ya ahora sí ahora sí ya ya listo si algo más por ahí está observando listo entonces ahí lo tenemos la fórmula estamos bien queridos niños ya listo copiamos en el cuaderno ya está listo voy a mandar al grupo también para algunos niñitos sí vamos a ir al boletín ya un ratito un ratito un ratito cálmate por favor ya a ver queridos niños vamos a detectar un favorcito eh aquí hay un fantasmita uno y eso vendría a ser este a repito repito ya a vendría a ser uno ¿está bien? ok b ten cuidado vendría a ser menos cinco hay que reemplazar a b anda nomás vuelve rápido y c vendría a ser más cinco en ese caso cinco nomás ok listo lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula vamos ahí a ver x1 va a ser igual a ver dejamos aquí menos el espacio para b más después juegas hija después juegas ya oh sí la raíz cuadrada aquí también b menos cuatro a c ya cierra cierra la puertita ya ahí está está muy bien sobre dos a aquí al costado voy a hacer x2 que va a ser igual a menos voy a reemplazar b ahí en este caso ahora con signo menos dos y aquí va a ser b al cuadrado aquí me ha faltado el exponente cuadrado ya b al cuadrado menos cuatro a c sobre dos a hasta ahí estoy simplemente dejando espacio para la fórmula estamos bien ya a ver en vez de b que reemplazo menos cinco tú sí sabes aquí en vez de b también menos cinco correcto aquí a uno y c cinco ahora sí y aquí abajo uno claro lo mismo vuelvo a repetir acá menos cinco menos cinco riente uno cinco y uno listo lo re resolvemos ahí lo tienes también tú el solucionario ya a ver con toda libertad vas a levantar la manito te voy a dar opción si me equivoco para que me corrijas ya no soy perfecto ok listo ahí lo tenemos también ya ahora aquí lo que podemos hacer multiplicando los signos menos por menos va a ser más cinco más aquí dentro de la raíz mira como esta después de par se cambia más bien se cambia positivo entonces va a ser veinticinco menos aquí multiplico uno por cinco cuatro por cinco veinte veinticinco menos veinte cinco sin corriente ya entonces aquí un ratito voy a reducirlo esto es muy grande el hecho aquí va a quedar raíz de cinco ¿estamos bien? sí 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 y aquí abajo dos claro ahí está estás en lo correcto vamos al otro igualito va a salir solamente con signo negativo solamente con signo negativo tú sí sabes ahí lo tenemos ya ahora ahora esas vienen a ser ya las respuestas ok entonces a ver vamos a ver ¿qué nos pide acá? indica su menor raíz ya ¿quién crees que sea la menor raíz? la menor el globo menos claro ahí lo tiene ya ustedes ya a ver entonces la respuesta va a ser cinco menos raíz de cinco anda no me ha vuelto rápido sobre dos esa es la respuesta bien ya copia rápido no te voy a esperar todo el día listo ya a ver queridos niños vamos a usar la fórmula pese que vamos a hacer dos ya sí sí ya tiene la respuesta ahí tenemos que llegar a esa respuesta ¿ya? a ver a ver lo que has dicho excelente a va a ser b va a ser menos 11 a claro y c va a ser más menos 12 correcto ya reemplazamos en la fórmula x1 va a ser a menos aquí voy a reemplazar el valor de b más la raíz de b al cuadrado menos 4 a por c ¿estamos bien? sobre 2 a sobre 2 a excelente ya ahora sí reemplazamos en vez de b es menos 11 correcto aquí también menos 11 en vez de a 2 en vez de c 14 en vez de a 2 2 correcto ya resolvemos atento por favor querido niño menos por menos más 11 fantasmitas listo como el signo es para 11 al cuadrado profe cambia de signo porque es para claro más 11 al cuadrado 121 121 ya ahí te va a salir 121 bien menos menos 2 por 14 es 28 28 por 4 a ver lo vamos a hacer aquí seguro hijito a ver 4 por 8 32 2 por 4 8 9 10 11 muy bien mi amigo sí al toque fa 112 listo y sobre cobre 4 4 4 4 listo sobre 4 4 ya entonces x1 va a ser igual a 11 más la raíz aquí te quiero ver 121 menos 112 al al toque fa al toque fa sobre 4 ya entonces aquí lo tenemos raíz cuadrada de 9 decía ya 3 3 ya x1 va a ser igual entonces a 11 más 3 sobre 4 entonces x1 va a ser igual a 14 sobre 4 ya puedo simplificar 14 entre 2 7 7 2 ya esto si se divide en decimales 7 entre 2 3 5 ese amigo es un genio yo creo que yo creo que te deberían de enviar a la NASA ya a ver hijito ahí no más ahí no más la broma ahí no más a ver ahora para x2 es lo mismo solo cambio el signo o sea aquí va a ser 11 en vez de más ahora será menos sobre 4 sale 2 sale 2 claro 11 menos 3 8 sale 2 correcto ya ahora que nos pide aquí indica la mayor raíz cuál es la mayor 3 claro este es el mayor ya este es el mayor ah soy yo creo que te deberían de enviar a la secundaria que era si no si yo creo que que te va a pasar con decimales verdad ya ya a ver queridos este eh niños queridos sobrevivientes del covid atiendan por favor miren este queridos sobrevivientes que van a poblar la tierra a ver en este caso aquí b va a ser menos 1 perdón a va a ser menos 1 y b va a ser menos 3 ten cuidado y c va a ser 1 ahora si aprendiste a hablar hijo acá x1 va a ser igual a menos anda nomás vuelve rápido estoy haciendo la fórmula b al cuadrado menos 4 a por c sobre 2 a listo ya ahí nomás la broma ya aquí menos 3 claro aquí menos 3 también aquí menos 1 y 1 correcto aquí menos 1 ya listo entonces entonces desarrollando tendrían claro menos por menos más 3 ¿está bien? aquí te quiero ver atiende por favor cambia de signo va a ser 3 al cuadrado 9 mira ten cuidado menos por menos se va a hacer más y 4 por 1 4 por 1 4 y va a quedar así ok abajito menos 2 ya entonces el x1 va a ser así 3 más 9 más 4 a que no sabe sumar 13 ah ya muy bien sobre menos 2 aprovechen mientras mi InRoll está descansando aprovechen 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 si no no les va a dejar hablar ya ahora ya se va a callar para este ejercicio entonces sospechosamente InRoll dice que este ejercicio es muy fácil para ellos ajá cuidado salud salud le vas a contagiar salud ya a ver a ver a ver ya continuamos a ver el x1 sale así ahora hay un detallito que quiero que te des cu cuenta cu cuenta escúchame este este menos que está aquí de denominador arriba va a pasar entonces escúchame te va a salir así x1 va a ser igual a menos 3 más raíz de 13 sobre 2 okidoki okidoki ahora el x2 va a ser lo mismo solo que con signo negativo estamos bien estamos bien menos 3 menos raíz de 13 sobre 2 estamos bien tigres ya antes que me digas no hay alternativa profesor ya esto le ha cambiado de orden o sea la raíz le ha pasado adelante y el menos 3 atrás y aquí también la aquí papá si quisiéramos cambiar sería menos raíz de 13 menos 3 sobre 2 ya ahora que nos está diciendo el mayor el mayor es este porque tiene el signo más si o no entonces la respuesta sería lo que hemos arreglado el de aquí sería raíz de 13 menos 3 sobre 2 ahora si es la A correcto A de asesino digo de amigo A de amigo A de amigo ya a ver eh alguien me dijo profesor está fácil eso me agrada escuchar eso me emociona a ver aquí hijitos A vamos a reemplazar con el 1 fantasma listo B va a ser menos 7 y C no me digas papi no me digas papi me emociono ya a ver oh yo he escuchado han dicho papi ay 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 ya a ver ya la fórmula menos B más ya ya aquí B al cuadrado menos 4 A por C correcto sobre 2 por A correcto vamos reemplazando ya en vez de B menos 7 correcto aquí también menos 7 1 4 1 y aquí es 1 correcto ya vamos desarrollando atento por favor aquí menos por menos se va a hacer más 7 más la raíz aquí 7 al cuadrado más 49 aquí menos cuánto saldría ahí 16 y aquí abajito queda 2 ya muy bien muy bien ya acá sería 7 más a ver la raíz de 49 menos 16 33 correcto sobre 2 ya entonces de aquí nos saldría ambos resultados 7 ya a ver ratito ya en las alternativas no está cambiando orden no está cambiando ya ahí no más hijo el x1 va a ser 7 más raíz de 33 sobre 2 estamos bien listo y el x2 va a ser lo mismo solo que con signo cambiado en vez de más va a ser menos raíz de 33 sobre 2 ahora que nos que nos pide ya claro en este caso se puede juntar los dos solo que hay que indicar los dos signos el más y el menos como es eso profesor mira tú lo indicas así 7 en uno es más en otro es menos raíz de 33 sobre 2 esto ya es la respuesta y viene y viene y viene a ser dime dime te escucho ya ya tigres atiendan por favor ya bien bien ya ahí no ahí quedamos a ver tenemos que ordenarlo primero esta raíz escúchame cómo lo vas a ordenar mira este 1 lo tengo que pasar al otro lado pero va a pasar como menos 1 y aquí va a quedar 0 una vez que has ordenado A va a ser el fantasmita 1 B va a ser menos 1 C va a ser menos 1 ya ahora vamos a reemplazar en la fórmula ya a ver a ver a ver aquí en la fórmula es menos B más la raíz de B al cuadrado menos 4 A por C ya cuidado ahí lo que están hablando cuidado cuidado después no si lo saco al salón no estoy llorando ya a ver eh B reemplazo con menos 1 estamos bien ya aquí también con menos 1 ahora A 1 y C menos 1 aquí ahora A es 1 listo resolviendo 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 menos por menos más 1 listo aquí aquí te quiero ver a ver 1 al cuadrado es 1 menos menos por menos se hace más y 1 por 4 4 no llores no llores bebé 1 por 2 2 todo tiene solución ya ya todo piensa comer nomás tú aquí aquí 1 más sumas aquí 1 más 4 anda nomás vuelve rápido 5 sobre 2 ese sería el x1 y cuál sería el x2 profe claro 1 aquí sería menos raíz de 5 sobre 2 ya que nos está pidiendo aquí niños la mayor anda nomás vuelve rápido oh sí sí papá ahí está todo ya a ver a ver a ver ya ya a ver a ver hey aquí sería por el signo más el mayor anda nomás vuelve rápido ya anda nomás anda nomás hijito están saliendo los dos no jueguen el director se va a cruzar por favor entonces aquí la raíz mayor va a ser uno más raíz de 5 sobre 2 y esa es la respuesta espera espera dice que está ordenado al revés ¿no? o sea raíz de 5 adelante y más 1 detrás sobre 2 ¿ok? lo ha ordenado para que encuentre la alternativa correcta ya ya ahí nomás la broma no más atentos por favor atentos en este caso a ver ahí listo a ver al cine ya a va a ser 2 b va a ser menos 1 y c va a ser menos 3 reemplazamos reemplazamos en la fórmula x1 a ver vamos ahí con la fórmula menos voy a reemplazar lo que es b más la raíz de b al cuadrado menos 4 a por c ahí a profesor listo y abajo 2 por a reemplazamos a ver queridos niños en vez de b coloco menos 1 en vez de b menos 1 en vez de a 2 y en vez de c menos 3 en vez de a muy bien muy bien reemplazamos excelente a ver aquí amigos menos por menos se hace más 1 más a ver hijito la raíz ahí no más la broma 1 al cuadrado es 1 menos por menos más aquí multiplico 2 por 4 8 3 por 8 24 y abajito 4 okidoki ya x1 va a ser entonces 1 más la raíz de eso si tiene raíz ya es grupo 5 ya listo a ver 1 ya 1 más 5 sobre 4 grupo 7 ya sumando acá 6 entre 4 creo que puedo 3 sobre 2 llevando a decimales 1,5 ya a ver a ver lo voy a hacer abajo para que esa cosa no te fastidia ya aquí aquí el x1 entonces la división 3 entre 2 1,5 ya a ver no me hables amiguito el x2 va a ser lo mismo con signo no 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 en las alternativas no hay 1,5 así se queda como parte de 3 sobre 2 haciendo más se queda sin respuesta ya campeón a ver acá hijitos ey recuerda que signos diferentes los números se restan va a quedar 4 sobre 4 pero aquí el que domina es menos 4 ya menos 1 3 sobre 2 la respuesta a ver que me pide aquí la mayor la mayor la mayor es con el signo más y es 3 medios no listo la respuesta es 3 medios a pero no hay las alternativas ¿no? ya ya no vuelvo verde a nadie respeto ya anda va papá así ya a ver en este caso A es 2 B menos 1 C menos 15 ya a ver reemplazo la fórmula ahí que ya sería menos entre paréntesis y menos 1 ya vamos reemplazando menos 1 más la raíz de B que es menos 1 pero al cuadrado menos 4 A que viene a ser 2 y C que viene a ser menos 15 ¿estamos bien? sí aquí abajito anda nomás vuelve rápido ahí debería ser un menos también ahí a papá ya aquí 2 que multiplico por A que en este caso es 2 ¿estamos bien tigres? ya resolviendo menos por menos más 1 más aquí te quiero ver 1 1 menos por menos se hace más 60 a ver seguro 2 por 15 es 30 30 quítalo con el mago no es 120 a ver 120 120 probé porque se multiplica 2 por 15 es 30 y 30 por 4 es 120 sí a mí igualito me ha salido ya y acá abajito 2 por 2 4 ya el X1 más 1 más la raíz de 121 que sí hay a 11 clarines ya sería 11 más 1 entonces X1 va a ser 1 más 11 sobre 4 que es igual a 12 entre 4 que es 3 el X2 es lo mismo pero con signo negativo sin parar entonces aquí va a ser menos 10 sobre 4 simplifica 5 medios entonces ahí te va a quedar el X2 que es menor ahí indica la mayor raíz dice así que la respuesta sería 3 porque también es una parte entera y es mayor que el correcto la respuesta de 3 la mayor raíz ¿cómo sabe que es la mayor raíz el que está sumando? esta es la mayor raíz cierro la dirección suya ajá ya cuidado ahí cuidado ahí cuidado ahí